Evidentemente a nadie se le ha ocurrido pensar, es más que claro, que una deuda impagable, confirmada y generada por un gobierno que solamente le echa la culpa al anterior, como si no fuese corresponsable o mayor responsable que el anterior, lo más probable es que devuelva al juego político una intención de que se queme de todos modos su sucesor y regrese con mayores ínfulas al mismo lugar de poder. No se les ocurrió pensar que gane quien gane pierde el pueblo, evidentemente a ninguno se les ocurrió pensar eso, porque si lo hubieran pensado de antemano, hace mucho tiempo que hablarían de un proyecto político antes de hablar de un partido político. Evidentemente la carencia, la ausencia de un proyecto político urgente para que la gente recupere algo de dignidad de vida, algún derecho social, porque vos podés hacer 10.000 leyes al respecto de que sea obligatorio tener tal o cual derecho social, pero si te morís de hambre no vas a tener ningún derecho. A mí me parece que hay discusiones superfluas que no pueden estar por encima de las discusiones de fondo. A nadie se le ocurre pensar la gravedad de la situación, quizás por lo dolorosa de la misma, pero claramente, me parece, visiblemente es mucho más grave de lo que se quiere confesar. Hacer tiempo no es lo mejor que pueden hacer al respecto. Hacer tiempo no es lo mejor que pueden hacer al respecto. Me parece.